Agradecer a la provincia, a Recreo, que está presente con su camión, con juegos y regalos para los más peques y los no tan peques, porque hay unas gorritas muy lindas, unos frisbys. Fiestas Argentinas también, que está presente, ahí acompañando esta fiesta provincial de la Vendimia para celebrar el vino y para volver a juntarnos y disfrutar, compartir paseos de artesanos, food trucks, las bodegas, todos en esta hermosa fiesta que acaba de comenzar.